pues otra vez este a mandar los saludos porque las quilerias pues no me gustaron y pues algunas son otras personas y algunos son amigos pero casi si ven y que esperen un poquito de mi es por darle like eh se estaba un poquito borrado de mi que me merece un saludo para crisis 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 un saludo a muchos años para alejandro sánchez un saludo para elías cejas michel herardo torres mi amigo para miguel torres para mi compadre edith es que ya saben que lo aprecio y que están soltando para mi amigo jonathan torres es que aquí estamos poniendo amigos sabes para damión vargas para gino jajajajaj para osvalda costa este que ya tenemos demasiado conocernos hoy si te aprecio para ivan solorio un saludazo para eric con una alvaro andaracoa jajajaj un saludo para la kiki que ya saben que te adoro wey eres otro pedo y estamos también para todo mhm para sergio ribera cervantes manueli un saludo ah mi cabello esta raro este para martin eduardo quintero un saludo para mi amigo fer ya saben que que te quiero mucho gracias gracias por por ser toda una onda conmigo mmm lupita mg mhm tocayo pero si eres otro ya soy muy rica irreal sánchez alberto llame garcía para el naco jajajajaj para el naco de oscar gb ya sabes que aunque me hace que enoja me cae muy bien para victor epitacio diany parria para este nombrecito me gusta me gusta tu nombre pero no no nunca se como decirlo sabes o anesimo burgos si mas si se dice lisbeth rodriguez este ya sabes wey ya hace falta otra como en el otro sábado fuera de la jenny y bien peda las dos un saludo wey tu sabes de que hablo mmm delker alexis no te conozco adriancito hernandez un saludo mensal entonces que me cae muy bien para fey mestrada para mi comadre llanes villa que otro con antiguo es siempre la cura la rey su para crecian martinez ahí está un saludo espero les guste y pues así no te conozco no te conozco no te conozco